¡Suscríbete al canal! Hijo, es que me tienes angustiada, lo intento, pero no puedo. ¿Con qué no puedo? ¿Cómo que con qué? ¿Te parece normal andar todo el día por la casa en pijama sin hacer nada? Quizás debería ser como papá, que no está aquí nunca. Tu padre va de puerta en puerta ofreciendo la palabra de Dios. Y de paso ofreciéndose. No hables así de tu padre. Pero si lo sabe todo el barrio. ¿Y tú qué sabes si no sales nunca? ¿Por qué no te vienes conmigo a dejar estos alimentos en el quinto B? Que los desahucian. Ayer Conchita le subió unos pollos y la viuda de Linares tres docenas de rojo de manteca. ¿Y qué van a hacer con toda esa comida cuando estén en la calle? Comérsela, que la comida no se tira. Venga, anímate. Hoy no puedo. Tengo una entrevista de trabajo. Como quieras. Pero no te pases la mañana entera viendo la televisión. Te repito que voy a una entrevista. Ea, ya estamos otra vez. Es que te oigo hablar de trabajo, me ilusiono... Y ensa lo que te dé la gana. Es la verdad. Claro que sí, hijo. Ah, luego me voy a ir un rato al hospital a ver a tu tía. Lo que me río con ella desde que perdió la cabeza. Con lo si esa que ha sido toda su vida. Cuando vuelva, camina un poquito por el parque para que te dé el sol. Estás tan pajizo que casi no te veo. ¡Gracias! 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 Llegas tarde. Relájate, ¿vale? Soy tu terapeuta, no tu taxista. Es que tengo que estar en ese pueblo en 20 minutos. ¿Sabe tu madre dónde vas y cómo vas? ¿Tú qué crees? Me siento fatal ocultándoselo. Sobre todo porque es ella quien me paga. Dinerito, dinerito. Que lo demás es un asquito. Mira, no me rayes que no te llevo a ninguna parte, ¿eh? Perdona. Es que es vestirme así y sale la arpía que llevo dentro. Pinturón. ¿Ya estamos en Mahuel? ¿Vendrás luego a recogerme? ¡Qué morro tienes! Igual cuando terminen hay autobús a la ciudad. Ahí está el ayuntamiento. Enrollatada madrina. Me temo que esta carroza no vuelve, Cenicienta. Te veo en consulta. Chao. Primera planta, paseo derecho, segunda puerta. La convocatoria es para mayores de 18. No serás menor de edad. No. ¿Por qué lo dices? La mierda que llevas puesta en la cara me confunde. Tengo 43. Ay, qué chulito el bujarrón. Si eso fuera verdad te daba 100 euros para que le dejaras a mi mujer la cara así. ¿Estás seguro que no necesita un bisturí? Que a mi paqui no le arregla ni la cirugía. No. En estos casos el bisturí se emplea con los maridos. Un tajo al cuello y sus mujeres se quitan 20 años de encima. ¿Cómo dice? Nada. Era una broma. Ya sabe cómo somos los bujarrones que nos gusta sacarle punta a todo. Buenos días. Buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Tranquila. Nos ha preguntado a todas. Me llamo Raúl. ¿No tienes nombre de chica? Aún no. Se ha acabado el interrogatorio. ¿Van a pensar que era un maleducado? ¿Qué va, señora? Así es muy gracioso. Tan mono y con este pelo tan rubio. Así lo tenía su padre. Luego se volvió loca y se lo teñó de robo. Rojo fuego. Ahora se llama Pipa Red. Que nombre tan fino. Red es rojo en inglés. Lo de Pipa... Lo de Pipa ya lo hemos entendido todas bonito. ¿Y tú por qué te llamas Angélica? Me lo puso mi madre al nacer. Soy pequeño, pero no estúpido. Ya veo. Me llamo Angélica por Angélica Houston, la actriz. ¿Actuará el señor de los anillos? Iba a ser delfo, pero no pasó el castre. ¿Estás segura? Calla, víbora. Es una maravillosa actriz que, como yo, tiene la nariz muy grande. ¿A que no sabes por qué me puse Catalina? ¿Por qué? Por Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia. ¿Era grande como tú? Uy, el retrato parece enorme. Debía de comer mucho. Se lo comí a todo y a todos. Tenía el apetito de un dragón. Los dragones ansiaban poseer tesoros, pero hay uno que tuviera apetito sexual. Señora, ha parido usted una Wikipedia. Yo no he parido nada. Fabián es mi sobrino. Cuando su padre y su madre se largaron, lo recogí en mi casa. No lo iba a dejar en la calle como un perro. ¿Y tú? Solo me falta saber tu nombre. Es Neus, aunque le llamamos la Tarradellas. Se la llevaron a Barcelona cuando era chica. Volvió hace años, pero casi siempre habla en catalán. ¿Verdad que sí, cariño? Parla una mica el catalán. Vas con ese algo de Girona en un chat. Y vamos a parlar en Carabé dos años. Es un plan, ¿eh? Troba una persona como usted, Jova. Buenos días. Buenos días. Supongo que están aquí por la celebración, Nini. Pepi, ¿tú tenías cita? No, pero quería hablar contigo un momento, si es posible. Tengo la mañana a tope. Tendrá que ser otro día. Es importante. Respirar es importante. Y entre todo me tenía asfixiada. Bueno, mujer, me espero. Tú verás. Escuchen, este es el cartel del evento. Desde que llegamos al consistorio, el alcalde y yo decidimos hacer de este chascarrillo sobre los habitantes del pueblo, justo lo contrario a la exclusión. ¿Y quién más excluido que vuestro colectivo? No sé yo qué decirle, hay mucho excluido por ahí. Fíjese en los refugiados. Ya, pero el ayuntamiento no es una ONG. Hace 11 años convertimos el ni macho ni hembra en un canto a la libertad sexual. Aire nuevo para los nuevos tiempos. ¿Han visto qué bien habla? Si es que la gente de fuera nos ha tenido siempre mucha envidia. Dicen que no quiere ni el viento que de aquí venga. Continúo yo, si me permite. Dejen sus datos a mi secretaria. Ella ya le informará de la cantidad a percibir por su colaboración y la duración de la misma. ¿Y exactamente qué tenemos que hacer durante el acto? Pues que va a ser. Animar el cotarro, por supuesto. Serán los jueces de Mr. Gay y mi lesbiana. Invitar a la gente a bailar. Esto último especialmente. Que el di yo que nos ha costado carísimo. Seremos las bebés. Qué antigua eres, Tarra. Me da igual lo que hagan. Les pagamos para que la gente lo pase bien y se divierta. Pan y circo. ¿Cómo dices? Pues eso, fiesta, fiesta. No espero menos. Les dejo que tenga una mañana honrosa. Reunión en el taller de manualidades. Café en la residencia de ancianos. Yoga para desempleados. Y luego dicen que no damos un palo al agua. Hasta luego. Adiós. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Le ocurre algo? A mí no. A mi sobrino. Con la ilusión que traía. Al menos lo hemos intentado. Anda, cariño. Cuéntale, tinta angélica, ¿qué te pasa? Es que me gustaría participar en la fiesta, Nini. Uy, pero si era un renacuajo. Eso mismo pienso yo. Pero la semana pasada hoy me dice que quiere ser como su padre. Maricón. ¡Qué burra eres! Al Nen le gusta el esmalte de uñas. Está claro. O quizás trate de buscar las razones de su abandono. Todavía en modo terapia, ¿no? Sí, pero voy avanzando. ¿De verdad quieres ser una princesa? Había pensado en algo más cool, más underground. Este acabará en el barrio de Grasa o en las Ramblas. Lo que yo le diga. Ayer por la tarde estuve en casa de mi prima Terry. Y le pedí algunas ropitas de su hija. Mara Dadeo. Parecen sacadas de una película de Vittorio de Sica. ¿Y ese quién es? Un director del neorrealismo italiano. Terapia y filmoteca. Ay, qué mayor está una. Iba a vestirla así para que lo viera la Pili y la concejala. Pero me pareció muy fuerte pasarlo así por el pueblo. Chicas, aquí un bautizo que celebrar. ¡Oh, me encanta! Será un bautizo doble. Claro que sí. Me olvidaba de Lita. ¿Lita? Pues claro, mujer. No te vamos a llamar Raulita. Qué horror. Lita es directo y tiene chispa. ¿Preparadas, musas de Chanel? ¿Y del todo a un euro? Pues a la faena. Te cedemos el privilegio de la magia. No sé si estará a la altura. Claro que sí, Andy Warhol. Haz de ella una pequeña Amarilín. Tanta lo bendiga, las debutantes. Es una Barbie japonesa. Uno ve Fénix. ¿Y la tía no se anima? Ya me gustaría. Pero la vida es de los jóvenes. A la que hay que animar es a la concejala. Con lo necesitada que está la política de este país. De un buen transformismo. Te he oído llegar. ¿Ya me iba a la cama? No, si yo encantada de que salgas. Ok, buenas noches. ¿Cómo ha ido la entrevista? ¿La entrevista? La de trabajo. ¿No me ha acogido? Lo imaginaba. Es que nos presentamos mucho. No hace falta que busques excusas. Escucha, hijo. Ahora ya sé lo que eres. ¿A qué te refieres? Hijo, tú eres un nini. Y yo sin enterarme. ¿Cómo dices? Un nini, Raúl. Lo he visto por la tele. En las noticias. España entera está llena de nini. De jóvenes como tú. Que ni estudian, ni trabajan. Y claro. Así esta bendita nación no levanta cabeza. Es verdad, mamá. Pero es que el mercado laboral está muy difícil. Pues haz algo. Estudia otra carrera o un máster de esos. Vete al extranjero. Estás malgastando tu vida, hijo. Y luego va Conchita y se queja porque su hijo le ha salido homosexual y va por ahí como una mujerona. ¿Cuánto daría yo por que tú fueses como él? Al menos sería visible. No sé, mamá. No me veo como una de las queens. Pero voy a pensármelo, ¿vale? Que descanse. Porque queridos espectadores, nuestra Kim se ha sometido por quinta vez al plumífero de la verdad. En once minutos volveremos. Y encima sería famoso y se estaría forrando de pasta. Que mira que te gustan a ti las tortillas aquí. Aunque también me gustan las zanahorias. Ay, la bruja de Conchita. Qué suerte tiene. Ahora lo llaman así. Volvemos enseguida. Tal vez nunca te enterarás Que mi vida siempre no podrás gobernar Es todo tan ficticio como me haces comportar Para el final chillar Perdiendo el juicio y no sabiendo controlar Si me levanto a las tres y no quiero salir Quedarme en mi habitación y jugar ¿Por qué no cierras la puerta por qué no cierras la puerta y me haces sentir que soy distinto, libre y peculiar? Sé que no te importa Sé que es indiferente que yo quiera seguir siendo inexistente Sé que no te importa Es indiferente que yo quiera seguir siendo inexistente Él siempre es Sí que podrás seguir siendo in aimer